Bueno, un saludo muy especial. Yo soy Natalia Duque, profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y quiero contarles un poco acerca de una experiencia que tuve entre el mes de abril y mayo. Estuve participando en POS de Iguazú de un proyecto que se llama Viviendo Libros Latinoamericanos en la Triple Frontera. Fuimos invitados como escuela a conocer esta propuesta y a poder entonces ver qué está haciendo la Universidad de Integración Federal Latinoamericana en POS respecto a las bibliotecas escolares. Esta fue una oportunidad muy importante porque lo que nos permitió fue primero establecer unos diálogos entre disciplinas. La profesora Mariana es doctora en lingüística. Nosotros desde la Escuela de Bibliotecología tenemos un conocimiento específico que estamos seguros puede también aportar y fortalecer el proyecto que ella viene desarrollando. Y en el marco de esta experiencia que vivimos pudimos entonces también además firmar un convenio, un convenio específico entre la UNILA y la Escuela Interamericana de Bibliotecología que tiene como propósito que muchos otros estudiantes puedan ir a la Universidad de Integración Federal Latinoamericana a conocer el proyecto y por supuesto también a cursar algunas asignaturas de pregrado. Creemos entonces que estas alianzas son muy importantes porque nos van a permitir seguir no solamente trabajando en investigación, lograr que nuestros estudiantes tengan intercambios, que los profesores y profesoras también puedan participar de estos espacios, sino que también nos va a permitir seguro generar publicaciones, nuevos proyectos conjuntos y por supuesto fortalecer todo el corpus teórico latinoamericano para la bibliotecología. Bueno, después de pasar unos días en Foz de Iguazú, nosotros salimos el 30 de abril y llegamos iniciando mayo y nos fuimos a Sao Paulo, a un congreso de pensamiento latinoamericano que si bien no es específicamente bibliotecológico, si nos permitió también establecer contactos y lazos con otros colegas de otras latitudes y conocer qué se viene discutiendo en términos teóricos para Latinoamérica. Bueno, finalmente, ya casi la terminación del viaje estuvo aquí en Colombia, llegamos de Brasil a Bogotá a las Jornadas Iberoamericanas de Biblioteca Escolar que el SERLAL estuvo organizando para conversar un poco nuevamente sobre biblioteca escolar, ya no desde una perspectiva latinoamericana, sino a partir de la investigación que viene realizando la Escuela de Bibliotecología sobre biblioteca escolar y calidad educativa, preguntándonos cuál es la incidencia que tiene la biblioteca escolar en las pruebas censales específicamente, las pruebas a ver del lenguaje. Yo quisiera cerrar diciéndoles que creo que es muy, muy importante todos estos ejercicios que profesores y estudiantes de la escuela hacemos, cuando me refiero a ejercicios, es la posibilidad de establecer diálogo con otros pares, no solamente profesores e investigadores, sino incluso estudiantes en otros lugares de Latinoamérica, incluso de fuera del continente, porque esto lo único que nos va a posibilitar es, uno, ampliar la visión, la visión del panorama epistémico, el observador, nutrirnos como disciplina, fortalecernos como Escuela de Bibliotecología y que la posibilidad de tener convenios específicos con universidades particulares va a permitir que los profesionales que hoy en día están formándose en la Escuela de Bibliotecología sean profesionales no solamente pensados para un contexto local, sino que también tengan una comprensión de continente. En el caso que les acabo de contar, es una comprensión, por supuesto, desde una perspectiva latinoamericana y esto va a permitir entonces que verdaderamente trabajemos como hermanos latinoamericanos en la construcción no solamente de la bibliotecología, sino de las ciencias humanas y sociales. A favor, por supuesto, de la realidad y de la transformación social.